En principio nosotros no contábamos absolutamente con nada y nos parecía muy importante, antes de poder comenzar a tratar este tema, que en realidad, y para empezar, es bastante complejo. Es decir, que esta reunión que se llevó del Consejo Federal en Ushuaia, donde se puso a consideración el plan quinquenal, y que dentro del mismo, lógicamente, y uno de los puntos más importantes, era la extensión horaria. Es decir, para el nivel primario, pasar de 20 horas semanales a 25. En la provincia de San Juan, nosotros tenemos ya entre las posibles instituciones, esto a decir del Ministerio de Educación, esto sería como una espiral desde afuera hacia adentro, digo, por la posibilidad que el Ministerio ha recabado a través de un relevamiento, de que escuelas primarias serían alrededor de 34. Sumadas a las que tenemos de jornada completa, tendríamos algo de 75 instituciones que implementarían. Esto sería gradual y además, bueno, lógicamente, que amerita un estudio muy profundo y la participación de todos. Nosotros desde ya, desde UDAP, decimos, a esta mesa le faltaron patas, porque, lógicamente, es un tema muy delicado, y sí es verdad que toca las condiciones laborales de los docentes, y eso es muy grave, por cuanto podríamos caer, digo, dentro del decreto 357, que es el régimen de acumulación de cargos, de horas e incompatibilidades. Primera medida, casi seguro que vamos a tener una problemática a resolver. Segundo, los edificios en la provincia de San Juan son compartidos, esto hace que esta extensión, esa brecha entre turno y turno, se haya achicado. La hora, modificar la hora en la provincia, eso va a facilitar, en algún sentido sí, pero la brecha entre turno y turno va a seguir existiendo si acortó al máximo. Los tiempos de limpieza, los tiempos de higiene, los tiempos de la ventilación necesaria, porque estamos en pandemia, también es un tema que hay que estudiar, porque, evidentemente, nos podría darse cumplimiento, digo, de acuerdo a las condiciones que se está planteando, manifestando. El tema de los papás es un tema que también hay que discutirlo, hay que entenderlo, digo, por cuanto es una familia organizada, y esto, esta extensión trastoca absolutamente muchas aristas, que evidentemente es muy grave. Pero a medida que se vaya aproximando esa espiral hacia el Gran San Juan, evidentemente es mucho más difícil. El docente en la provincia de San Juan puede acumular hasta dos cargos y hasta 50 horas cátedra. El primer cargo lo tiene, pero sale a buscar un segundo cargo, porque evidentemente con uno no le alcanza, con dos menos. Pero entonces, generarle una incompatibilidad sería un grave problema, porque no lo busca el docente, sino que es una decisión que se toma ya a partir de la propuesta que hace el Gobierno de la Nación. Es decir que está condicionando a todas las provincias y esto, lógicamente, va a tener un tratamiento, digo, de no menos de 24 formas diferentes. Entonces, algunas provincias ya lo implementaron, a esas provincias no les va a generar ningún problema, al contrario, lo va a beneficiar, porque estos 18 mil millones que dispone la Nación, que es un tema también a evaluar, evidentemente lo que va a suceder es receptar, digo, esos fondos, esos 80%, digo, para poder dar cumplimiento a esto. Es decir, ya Córdoba, por ejemplo, que lo está implementando, echó manos a las arcas del Tesoro Provincial para afrontar esta obra. Ahora bien, ¿hasta cuándo va a existir, digo, estos emolumentos dispuestos para la extensión desde Nación? Debería existir una normativa, supongo, propongo, entiendo que una ley sería lo más conveniente, porque le va a dar garantía a las provincias que en el año 2023, 2024 y así sucesivamente van a existir para poder seguir implementando. No nos olvidemos que a esta altura del partido todavía hay jurisdicciones cuales no han acordado salario para el año 2022. Y para colmo hoy deben disponer de un 20% de esos fondos necesarios para la implementación en cada jurisdicción. ¿Le permitió que esto en mayo no se pudiese llevar a cabo como plantea la ministra? En primer lugar, una manifestación que hizo el ministro de Educación de la Nación, Jaime Persich, que todavía, no entiendo, la verdad que tampoco, no me parece buena la estrategia de no convocar a los gremios nacionales, donde se pueda discutir. Faltó esa letra, faltó la palabra, porque en definitiva está faltando, digo, la palabra del docente, que es el que sabe... Hay otra cuestión, Luis. En educación no se puede tomar de los pelos, No, hay un requisito reglamentario, una caja curricular, y acá se piensa en el docente, en aumentar horas, y el niño tiene una captación que no se puede aumentar más, porque él, además de toda la actividad educativa, de asistir a la escuela, tiene otras actividades extracurriculares que son propias y derivadas por los mismos padres. Entonces, ¿a dónde va a ir el niño? ¿A qué hora va? Esas horas son fijas, no se pueden agarrar de los pelos y decir, voy a alargar una hora más. No, hay toda una cuestión. Y el aumento de la hora que se dispone el dinero para ponerlo, seguramente que va a ser el negro, hijo. Y acá es lo único que se debe establecer los valores del niño. ¿El niño va a poder soportar esa cantidad de horas? Bueno, nosotros, en principio, para cerrar con la pregunta que me hizo la colega, la Ministra de Educación entiende todo esto. Lo está manejando de la mejor forma, eso es lo que nos ha transmitido. Estamos hablando en potencial, obviamente, ¿no? Después nosotros, como gremio, tomaremos la posición ya a partir del día martes, cuando empecemos a reunirnos en esta primera sesión de la segunda paritaria del año 2022. Pero, lógicamente, no es un tema a implementar en forma inmediata. Desde ya se los voy planteando. No hay expectativas que sea a corto plazo, mucho menos en el primer semestre. Veremos qué sucede para el segundo semestre. Esto, ya a decir, de lo que hemos discutido en la reunión de la semana pasada con la señora Ministra. Eso como primera medida. Bueno, después, si nosotros nos ponemos a hilar fino respecto a, digo, a este fortalecimiento pedagógico que interpreta el Ministro de Educación de la Nación respecto de esta extensión horaria, nosotros entendemos que, a veces, mucho, es decir, más horas, más tiempo, no significa que va a ser mejor. Ahora, nosotros estamos planteando otro tipo de alternativas que se tendrían que haber seguido implementando. Por ejemplo, el tema de la jornada completa. Está en la Ley 26.206. Es el trabajo de los docentes. Es la jornada completa. No solamente el fortalecimiento pedagógico. Otras actividades que hay... Sí, es otra. ...que hacen a la formación del chico. Entonces, para nosotros es realmente una tarea porque cada institución sindical o organización sindical va a trabajar a su manera. Pero nosotros necesitamos no solamente discutir este tema con los docentes, con los delegados escolares, en el plenario, con las delegaciones departamentales y en las escuelas. Esa es la tarea que nos vamos a dar porque tras tocar los derechos de los trabajadores es un tema. Estamos de acuerdo con el tema pedagógico, fortalecer, trabajar y demás. Pero creo que debemos empezar por el principio. Presupuesto, más edificios, más docentes, jornada completa, mejores salarios.